Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues desde luego en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que cosas épicas Que nadie se dio cuenta que agregaron en Minecraft Edition Si no sabes que agregaron en la actualización Y no te das cuenta la verdad es que el día de hoy les vengo trayendo algo súper épico Que muchos de ustedes no se dieron cuenta que le agregaron en la actualización Y se van a quedar con la cara de WTF O sea que WTF A que hora agregaron esto Y pues nada chicos como les digo es algo secreto que se encontró en Minecraft Edition La verdad es que muy poca gente sabe la existencia de esto en Minecraft Edition Pero pues como les digo chicos Antes de todo les quiero comentar De que no olviden dejar su like chicos Que no les cuesta absolutamente nada Bájate el video y deja tu like Que no te cuesta nada O sea deja tu like Mucha gente no deja su like chicos Y la verdad Es de que está muy mal chicos Así que para nada chicos como les digo Dejen su like Y pues no olviden suscribirse al canal Si es el caso que no están suscritos al canal Solamente baja ahí Donde dice suscribirte Pícale Te suscribes al canal Y fuéramos parte de esta increíble familia También les quiero comentar chicos De que últimamente me dicen Android Y es de que salió este video O salió esta actualización Y no me di cuenta Es porque no tienen la campanita activada De donde está uno Suscribirse Está una campanita Solamente la tocas Y listo chicos Ya la tienes activada Ya estás prevenido A que Pues básicamente En las próximas actualizaciones Te des cuenta Y por ahí chicos Como les digo Lo que agregaron Les voy a enseñar O sea no quiero spoilear Quiero que todo vaya a su tiempo chicos Y pues para esto Solamente nos vamos a ir aquí A jugar al juego Vamos a leer en crear Nuevo mundo Le damos aquí en generar Al azar Y pues aquí lo que tenemos que hacer Solamente yo en este caso Voy a poner el mundo en creativo chicos Esto no importa realmente Lo voy a poner siempre a día Y acá en semillas chicos Aquí es lo importante Aquí vamos a poner lo que voy a ir diciendo 43 Ojo chicos Tienen que poner bien los números Porque si se equivocan Van a Pues básicamente Equivocarse Y no les va a salir Así que por ahí chicos Como les digo Tienen que poner esto 432 666 0 Ok 0 Y después ponemos El 80 Ok perfecto chicos Ponemos el 80 Y pues nada chicos Ya que hayamos hecho esto Asegúrense que del mundo Está en infinito Si lo ponen en plan antiguo No va a funcionar Así que ponen infinito chicos Y le damos en jugar chicos Ya nos va a empezar a generar Y todo eso Así que esperemos un momentito Que nos genere Vamos vamos A ver genera rápido Rápido por favor Rápido Ok ya nos generó chicos Pues chicos ahora lo que tenemos que hacer Solamente es irnos aquí Al chat chicos Ya saben que tienen que tener Los trucos activados Y vamos a poner Diagonal TP Ayroba A ver Ayroba Y la P chicos Y después vamos a poner Nada más y nada menos Que 8 3 3 3 Espacio 83 Y después Y el menos A ver vamos a poner Esca el menos Y después el menos 14 Ok perfecto chicos Solamente tienen que poner esto Copenlo chicos La verdad es que es muy sencillo O sea solamente ponen esto Y ya que lo han hecho chicos Le damos el siguiente Y pues nada chicos Mucha gente no se dio cuenta Y pues nada chicos De que estás hablando De que es lo nuevo que agregaron Ya quiero saber Chicos agregaron Nada más y nada menos Que estos árboles chicos Estos árboles de increíble tamaño Como pueden ver chicos Estos son solamente Minecraft de PC Es un nuevo bioma Que agregaron chicos Y mucha gente ni siquiera Se dio cuenta Antes estaban chicos Los M plus Algo así chicos Que básicamente Era un poquito más grande Como este chicos Pero ahora agregaron estos chicos Que son como tipo palmera chicos Hay unos super grandes O sea Miren el de acá chicos Miren el de acá O sea está super épico chicos Y super grande la verdad Y por acá tenemos más cositas chicos Como les digo La verdad es que está super genial O sea aquí van a encontrar árboles De diferentes tipos de tamaños Y como les digo Hay unos que son gigantes chicos Esto es un nuevo bioma Que agregaron en Minecraft Edition Y te aseguro que Muchísima gente ni siquiera Se dio cuenta Pues en sí Este bioma se llama Arthal Beach Bird's Forest La verdad El caso chicos Es que este bioma Tiene su nombre en inglés Que se llama Bird's Forest Algo así El caso chicos Es que es un bioma nuevo El cual chicos Muy poca gente Se dio cuenta De que lo agregaron En Minecraft Miren o sea Este tamaño De este árbol O sea está super grande La verdad Y amas la diversión Así que pues nada chicos Como les digo Gracias por ver el video No olvides dejar tu like Suscríbete para más Y pues nada chicos Gracias por ver el video Si nada más quiero decir Te digo gracias Y pues nada Suscríbete para que no te pierdas Las próximas actualizaciones Y novedades Tengo otra cosa chicos Que encontré O sea que están muy activos chicos Y pues nada Sin más que decir Ya me despido Que dice Ushio Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Gracias! ¡Gracias!